Mas foto sólo se llegue... Pasó el vuelo de J за 6 Darauuuw Estó ja, iniciaría de laaky A ver... Iijiji Hola. No, 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 no. Ok, esto era para Zon, esto era para el dash, esto era para los sombreros, este era el de helado. Aquí podemos eliminar esto, ¿no? Sí, vámonos. No me recuerdo que podía seguir con la última parte de esta barbaridad. No, 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 no. No, 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 no. Este ya podía terminar, ¿verdad? Vamos. Sí, Mario Sunshine por completo este juego. Ahí. Ok. Insignes. Primero que hay que hacer con más insignes. Oh. Primero que hay que hacer con 50 de daño por caída. Mueve de un golpe, pero eso va a pagarle. Entonces... Oye, pero no me alcanza. Pedding semis tengo equipados. Ahí le cancho... Oh. Ohhhhh Oh my God, bro Oh my God, bro No Holy moly Holy moly Me mata uno sin querer No No ¿Aquí dónde? No es que sea agua No Ah No Vale, no agarre el tiempo porque había un tiempo allá Cayo Acojando aquí No 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 Pero te subas al lado niña No 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 entendí esta parte No Tengo que encender todo eso No 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 8, 7, 6, 5, 0, 3, 1. No, no llego. Me muero. Cut. Vale Escojo que es muy bonito Vamos a ver uno por aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Vale No, 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 no ¿Cómo paso aquí? Ah, por ahí arriba No mientas Vale 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 No Vale Bum whoo Ya me de- hoo ho 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 Look at all- what- We did it in the name of cinematography and to beat that all right here, take- Oh No hay nada Hasta aquí Uff, va ganando el... El pingüino a... Ni axómetro La gran final, eh No hay nada Diagroup sin el núcleo... Bueno, sí, supongo, ¿no? Atriza del... De superviario de una ruptura temporal Vale Vale Estará en uno de estos Pero no dicen cual, ¿no? Se dice que está en una... No hay nada No hay nada No hay nada Supongo que estará aquí Vamos a ir a short Vamos a buscar rapidín No hay nada A ver Si, por favor Al edgarse No hay nada A ver Se espaba como un balcón Oh si no hay balcones en este mapa, ¿no? Pero yo creo que ahí está un poco más la imagen Por aquí quizás Nooo Ahí se va Ahí está La luna Ay no, tengo el desfile atrás No, no ¿Qué dices tú? Casi me matan Aquí Aquí Vamos Aquí 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 Vale Hola 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 Vale 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 Bum ¿Me regreso aquí? ¿Por aquí abajo? Y aquí, ¿por dónde? No, me ha ido. Hostia, ¿por dónde era entonces tú? ¿Poder todo en ese principio? No. Vale. Vale, vale. ¡No! ¡Es mentira! Es ilegal. Vale, pero ¿y aquí? ¿Por dónde es ahí? ¡Hostia, tú! ¡Ya me he matado! ¿Por dónde es ahí entonces? ¿Quién lo estoy viendo? Vale, vale. Creo que viene aquí. Vale, vale. Vale, vale. 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 No estoy haciendo como debería de hacerlo ahí, creo, vaya. Nada más como tengo a estos tipos siguiéndome. No hay para agarrarse a ningún lado. No sé, tengo ni idea de si era así, pero yo lo hago así, ¿sabes? Por si acaso. ¡Uff! Pongo entristado que no he llegado. Vale, esto es fácil ya. Esto es fácil ya, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me mato! ¡Viva! ¡Pum! 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 ¿Vale? ¡Pum! Vale. ¿Vale? ¿Vale? Vale, ahora ya podemos terminar en todo el mundo Vale, es un poco desagradable, seguro que quieres que gane ¡Ey, qué pasa gente! ¡Gracias, querido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El conductor es probablemente muy duro desde su segundo y último! ¡Todo bien, todos hemos terminado aquí! ¡No hay más películas hasta el próximo año! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No hay más películas ¡No hay más películas! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, con cura para que fuera una jugada TO noi! ¡No hay más películas! ¡Suscríbete al canal y activa la 있지만! ¡Suscríbete al canal! ¿Está fácil, Fer? Me pensé que íbamos a hacer un canal pojo y cosas así A ver Bueno, este mundo está hecho Crearía yo No, 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 no A ver Ahora había harto algo aquí entonces, supongo, ¿no? Aquí, ¿no? Dead Beer Studio Oh, está todo solo ahora Uh, qué unidito Se ha convertido en un survival horror del juego Entra ahí, niña No hay nadie Buenas Como quiero dar un número específico, solo tenemos que avanzar Mira, ahí hay una bola Por aquí ahora, ¿no? Es por ahí, pero ahí hay una bola Como que es por aquí, ¿no? No, aquí estoy bajando Oh! Ceremonia de premiación. Abajo. Termino de bajar. Ya, ¿cuánto más voy a bajar tú? Hay cámaras. Creo que hay un cable. Hay cosas. El cable sin pagar. Por ahí hay una weá. Muy sutil. No puedo entrar ahí tampoco. Vale, entonces por acá. No, soy pelotudo. Combina. Joder. Ah, no sé. Pero tú también yo. Funciona imposible esto Bk Uy 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 Escucho al Al Dj Group ese ¡Suscríbete al canal! ¡Papá y piratudo! ¡Nooo! 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 ¡Anda te la mierda! ¡Ándate a la mierda! ¡Vale! 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 ¿Cómo que no te agarraste? Perdona Ahí arriba Ahí arriba ¿Dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Nada, por allá hay dudas Vale, nada más me muero por aquí ¿Cómo llegaremos ahí? ¿Ya tengo para el mozomero? Pregunta Dos, tengo ocho, vale Vale, soy tonto Vale, soy tonto Ah, soy tonto al respecto pampampampam ¡Pudadre! Vamos Por aquí, por aquí Eeee... Vale Esto es tanto que he tenido un poquito en las que nunca has oído Hay una cajita por aquí A ver, quiero ver algo, pero ahí no No, nada, vale Hay una cajita, hay una cajita Hay una cajita, hay una cajita, hay una cajita, hay una cajita Hay una cajita, hay una cajita, hay una cajita Hay una cajita Hay una cajita, 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 hay Por aquí. De arriba mío tengo. Una cosa. Está ahí. Vale, fácil. Para allá parece que vas. Vale. Ahí hay otra wea. Vale. 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 yo creo que me hackeo donde me tuve aquí el bebrino, ¿dónde que se hackeo? aquí estamos, NICE ¿cuánto dio? ah ya tengo parado de sombrero de zorrito esta máscara es por lo menos antes, pero también para el mundo otra vez de la máscara a ver supongo que me mostrará algo me revelará algo no tengo que ascender 4 y llevo... ok tengo que ascender 4 y llevo 1 uno de sus espacios hay una más para arriba esta otra no 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 lo Voy a dejar aquí abajo el botín ¿Qué? 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 Uy No 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 Vale, ya, ya Tengo que ir allá, ¿no? Vale Una radio Una radio y una tele Tengo que llegar allá arriba Ah, pero ya Y la vida nada más Tengo que ir allá abajo, ¿entonces? Tengo que ir allá abajo, ¿entonces? No Más facturas ¿Qué es eso, mi casa? Gana Son todos premios esos del tipo S Una llave ¿Pero qué abre esta llave? No Una puerta por allá ahí ¿Por aquí? ¿Esta puerta de aquí? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! Por allá Por allá Pan, pan, pan Uy Y... ¿Cómo pasó eso? Vale Vale, no es por ahí No es ahí No es ahí No es ahí No es por ahí No es por ahí Pero No lo puedo regresar Tampoco No me deja ¿Por ahí? Es por ahí Pero ocupa algo para romper ese de ahí ¿Pero cómo rompo eso de ahí? Hay algo que no estoy viendo... Ahí está. Odio este platanformeo. La llave la paso para abrir la puerta que no vi. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Au! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Creo que es buena esta pelea, ¿no? ¡Oh! ¡Gimite un fulfrodato! ¡Desactivadas son unas tijeras gigantes! ¡Hostia, tú! ¿Por qué suena tan fuerte? ¡Repete la música! ¡Vamos! 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 ¡Yay! ¡Siii! ¡Ey! ¡Qué nice! Esto es el estereo completo, ¿no? Oh mira, salia algo a la derecha, no? Si esto, es una ruptura de... Como que no parece que esto sea bien Vale Todo kawaii la niña esta 125 Si tengo 19 En teoría, esta parte me falta también, no? Si, me falta un objeto clave, pero no se cualquiera este objeto clave Y tengo piezas temporales por aquí No Tengo aquí abajo, pero aquí abajo que es Esta vez no me voy a estar haciendo el juego para nada No se veía, ¿no? Nodo libre No se veía No me voy a ir No se veía No se veía O O Au. Por aquí es la del... Lugar este... Y hay una, güey, de estas... Hmm... ¿A dónde, a dónde? ¿A 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 dónde? ¿Por qué hace esto? ¿A dónde? 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 ¡Oh! No. Ok. No hay una buena opción. Esto debería ser un frío. Estás dejando todas las dificultades. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Mira, hay algo. ¿Viste esto? Ah, vale. Ah, vale, vale. ¿Qué es lo que sea? Vale. Vámonos. 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 ok tengo ¡Nooo! Tengo una de las hatchet Una llave, unas cositas Que monstruo Puedes sign that paper about not using your hand, don't you? Vale No puedo usar sombreros mientras esta en la mansión No puedo usar sombreros Ay, por mi sitio la hacky toda suerte Oh, ok, ok, ok Oh No puedo usar sombreros ¿Qué cae pasar? Voy a dejar que pase No puedo usar sombreros No puedo usar sombreros vale ooooh aaaah no entendi ooooh vale vale ooooh la llave atrás de la del piano volvemos el piano volvemos el piano huiii estamos corriendo algo no entiendo oh oh te 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 hostia tu que dices eeeeh la mia de verdad tu esto no entiendo ooooh uuuu 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 uuu uuu uuuu Vale, tengo que hacer algo con el piano, ¿entendí? Está esta cosa, pero... No sé dónde estoy yendo. Ahí. Hay que meter la llave. ¿Aquí? Ahí está la llave. ¿Cómo la consigo? Oh, 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 oh. Está cerca. Ah... 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 ¿Y eso es lo que está aquí? No, no, no. ¿Qué? Cuerpo. 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 Vale, entiendo que vamos a buscar otro globo, ¿no? Ahí está la tipa, ahí está. Está en aquella puerta allá, ¿no? Está cerca, ¿no? No. 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 Creo que aquí está esto, pudo. Joder. Seguí desconciido, pero ahora vamos a ir como atrás. Vale. Vale. ¿Y esto dónde es? Ahí creo que nunca ha ido, du. Oh. Ni idea dónde es eso, tú. ¿Por aquí? ¿Por qué hay una hierita ahí? Una hueá de tiempo. Aquí ha salido algo, ¿no? Ah, la que faltaba. Vale, pero ya bloqueado en una zona, supuestamente. Pero, ¿dónde? No sé. ¿Aquí abajo? Vamos aquí abajo, vamos a ver si aquí... Dímelos. Dímelos. Vale, no es aquí. ¿Por ahí? No, pero aquí no es. Ni idea. ¿Dónde está esa zona nueva? No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Estás listo para completar su contraccionario? No estoy en este caso. Todas las veces me envuelo en las bolsas y reciclo letras. Entonces, pero nuestro último bolsillo se ha ido. Tengo un hermoso para la ocasión. Aunque requiere un tipo especial de hack. Este badge es solo una tarjeta. Necesito un badge antes de salir. Recuerda que... Todos los aliens que estaban esperando el mail tendrán un icono de ellos. Cuando se ha hecho, vuelve aquí y despegue. Vale. El correo. Ah, disparar al correo. El correo. Vale. Mira, ahí hay un correo. El correo. El correo. El correo. ¿Qué pasa? No hay otro. Por favor. Mit47820. El correo. El correo. Pero aquí no creo que haya correo y no me voy a arreglar, a ver. Mira, más allá. Correo. Correo. Nos están tres. A ver, trickshot. Correo. Nos están dos. Uy. Uy, no le di. Estoy llegando. Ahí está. Correo. Falta uno. Ahí está. Correo. Vale, tenemos que ganar ahora. Voy a coger todos los contratos a huevo. Vale. 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 Tienen ustedes que el cuarto abajo. … no es. leaders. Vemos que por aquí arriba no es. Hay un rayo de luz. Que no se que es Pero no es por ahí O eso parece Vale A ver sabemos que por ahí no es Por aquí tampoco es Que no puedo ni pasar por esa puerta Vaya Bueno, hace nada Por aquí no había mayor cosa Pero ahí hay un mundo Pero no es por ahí Por aquí arriba Tampoco es ¿Tú qué sabes? Gracias Ya ¿Qué es esto? Pero Se pula en mi nariz ahí ¿Qué es lo que se pula en mi nariz? ¿Qué es lo que se pula en mi nariz? ¿Qué es lo que se pula en mi nariz? ¿Qué es lo que se pula en mi nariz? ¿Qué es lo que se pula en mi nariz? ¿Qué es lo que se pula en mi nariz? ¿Qué es lo que se pula en mi nariz? ¿Qué es lo que se pula en mi nariz? ¿Qué es lo que se pula en mi nariz? ¿Qué es lo que se pula en mi nariz? ¿Qué es lo que se pula en mi nariz? ¿Qué tal? ¿Cómo me llego ya? Muchas gracias al paso El linodoro del infierno El linodoro del infierno Muchas turistas Ah, vale No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Mi contrato ha expirado! ¡Ah! ¡Qué tal! ¡No! I think. Now that, that possessed outhouse isn't bothering me anymore And all those contracts of yours are tidied away Besides, you didn't think I was going to let you cheap all these tidying pieces Pelea, la peleita, la peleita ¡Voy a mi sombrero tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Pero! ¡Aquí se siente tan malo! ¡Por favor! 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 Los tiempos que se montan en mi bosque, son mi propiedad. Entonces, vamos a hacer un deal, joven chico. No, no. 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 Ah, tengo que salir mal si así. Si no firmo ni nada, ¿qué pasará? Get out, get out, solo vete, vete. En la siguiente frase. Nada, eso solo vete. Take out your junk. Oh. Estoy en handphone. Be nice. ¿Qué? I love it. Stay. Be my best friend forever. You understand next? I'm giving you a chance to scram, kid. What if I give you your... Ah, es verdad que tiene mi alma. Y tiene un saludo también. ¿No? No. 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 que riqui Estaría terminado entonces, ¿no? Vale Entonces, ya terminé dos mundos, aparentemente Me faltaría este de aquí, pero es que necesito algo, no sé qué es lo que ocupo Es que ocupo un objeto claro que me hace falta, pero ¿cuál será? Exacto Y... Creo que me quedaría... No hay infinitas Aquí farmeando estas, ¿no? Bueno... Ya terminé dos mundos, en teoría Terminé este y el otro Me faltan las rupturas, pero eso es menor, ¿no? Supongo, vaya Pero bueno Bueno... Me gustó mucho Vamos a seguir... Otro día Later No se me ve bien Ahí No, no Ahí Preciosa que eres preciosa, diña Preciosa Bueno, chao Gracias.